Está aburrida, no sabe a quién recorrir y por eso decidió contar su historia a la estrella del paraíso. Es Andrea López Vinotet, una mujer de 40 años que hace 3 años mantenía una relación con un hombre que nunca terminó por aceptar que el amor se había acabado. Sé cómo estás vestida en estos momentos y sé dónde estás. Es una de las frases que el hombre le dice a Andrea del otro lado del teléfono. Gracias por ver el video.